Muy buenas noches. Bienvenidos a Ritmo y Cultura con Maryliss y Leti Vázquez. Hoy en esta noche no se encuentra Maryliss por razones personales, pero van a estar conmigo y como siempre esperamos una noche donde se pueda llevar mucha información y nos podamos reír. Bueno, hoy nuestros temas son el Día de la Candelaria y el Día de San Valentín. Como siempre, pues nos educamos antes de venir al programa y qué cosas interesantes. Entonces, ¿encontramos cuándo? Me comienzo a leer sobre estos días, porque muchas veces nosotros tenemos nuestras creencias en nuestras culturas, pero cuando buscamos a ver de dónde salen estas tradiciones, vemos que estas tradiciones salen muchas veces del cristianismo y no esperamos porque entonces se convierten en cosas paganas que sean del cristianismo. ¿De dónde sale el Día de la Candelaria? El Día de la Candelaria es el 2 de febrero. Y el 2 de febrero, por lo menos en mi país. ¿Qué se hace en mi país el Día de la Candelaria? ¿Por qué es Puerto Rico? Pues en Puerto Rico usualmente, ya ustedes saben que después de Navidad, todo el mundo quita los árboles de Navidad, las luces de Navidad y guardan todas las decoraciones y aquellas personas que tienen árboles naturales los guardan para quemarlos el Día de la Candelaria. Cuando entonces me doy a la tarea de buscar, vamos a ver de dónde es que sale el Día de la Candelaria. El Día de la Candelaria es actualmente algo del cristianismo y yo en realidad del cristianismo. Cuando me pongo a buscar de dónde es que sale la palabra candelaria, de candela, de luz. ¿Por qué fue en el cristianismo? Porque ese fue el día donde María llevó a Jesús a presentarlo al templo. Y ustedes dirán, ¡guau! ¿Cómo se convierte en el Día de la Candelaria donde se queman cosas? Entonces, a un entorno cristiano, ¿dónde fue que María llevó a Jesús al templo? ¿Y por qué si Jesús nació el 25 de diciembre lo llevaban el 2 de febrero? Muy, una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede? Que ustedes saben ya que después que la mujer da a luz, las madres dan a luz, están, se supone que un día, un periodo de 40 días en menstruación. Y obviamente en el pasado eso es para botarle impurezas, pero entonces no se le permitía a la mujer ir al templo. Así que después de los 40 días que pasaban del 25 de diciembre al 2 de febrero, fue entonces cuando María fue al templo a presentar a Jesús. Y entonces se conoció como un día cristiano festivo donde Jesús trae luz al pueblo. La candela lo asocian con el fuego, con la luz, con el alumbrado. Y entonces de ahí es que sale el día de la candelaria. Y yo dije, wow, ¿cómo es que la relación de que entonces esperamos que ese día todo el mundo antes de Navidad y después de Navidad todo el mundo saca todas las decoraciones, las quema o las guarda? Y entonces el día de la candelaria, ese día entonces sacaban los árboles naturales, pero jamás pensé en asociar que fuera un día cristiano. Y entonces mira cómo son las cosas. Que sí, que es algo que entonces se dejó de, no se habla como que es un día cristiano, sino que muchas veces ahora aquí que estamos en Estados Unidos se adopta como el día del Groundhog donde entonces sale este pequeño animal. Y entonces que él es el que dice si va a haber seis semanas más de primavera o van a haber seis semanas más de invierno. Este año él dijo que íbamos a tener una primavera temprana. Todavía la estamos esperando porque hemos tenido muchos días de frío. Pero para que ustedes vean cómo es que las tradiciones, cómo es que los días de festivo o los días que tradicionalmente uno piensa que en algunos países son una cosa y cuando tú te pones a realizar, hacer una búsqueda, ves que entonces hay muchas cosas que en el pasado sí fueron cosas cristianas, que fueron cosas que entonces después o se pierde el cristianismo o se convierten en días paganos o simplemente no se habla de la realidad de dónde fue que salieron. Así que es bueno que siempre nos instruyamos y busquemos entonces esa información, la realidad de la información. Porque cuando yo pensaba el día de la Candelaria, pues en mi país ese día todo el mundo busca las cosas viejas, los árboles naturales y entonces los ponen afuera en los patios y entonces le pegaban este fuego y entonces pues era el día entonces que tú decías pues el día de sacar todas las cosas viejas estaba además de como significaba una limpieza también en tu casa de sacar todas esas cosas viejas y ponerlas afuera y quemarlas que entonces también eso es traer luz a tu casa en el entonces. Pero jamás se pensaba, yo pensaba que tenía que ver algo con el cristianismo, con Jesús y entonces sí, pues uno se pone a pasar y sí tiene sentido que entonces fue en el cristianismo, pues en el pasado era el día que entonces llevaban a Jesús a la iglesia y además muchas personas que en el catolicismo tienen los muñecos de Jesucristo, también los vestían con la mejor ropa representando en que ese fue el día que se llevó a la iglesia a presentar a Jesucristo. Otro dato muy importante, interesante, porque tú decías pues ¿por qué esas estatuas tienen ropa bonita y ropa brillante? Ese era el día que entonces lo vestían bien bonito, como cuando tú vas a la iglesia que tú te pones tu mejor ropa, pues entonces así mismo hacen con las estatuas de Jesucristo, las visten para que entonces sería así de la candelaria simbolice que tienen la mejor ropa para entonces presentarlo al mundo, para que las personas que lo vean, lo vean con su mejor vestimenta. Así que imagínense ustedes que un día de la candelaria donde lo que se hacía era pegar fuego, utilizar como entonces de dónde fue el origen que sale de la iglesia, del catolicismo, del cristianismo, que entonces fue donde se presentó a Jesús. Wow, eso fue una información muy importante y unos datos que no pensaba que iba a encontrar esa información. Yo pensé más pues mira, es un día donde pues tú vas a sacar las cosas de tu casa, tú vas a limpiar tu casa, tú vas a sacar las impurezas quizás de adentro de tu casa, pero entonces no lo asociaba con que era un día cristiano, algo que entonces tenía un símbolo de cristiano en realidad. Pero entonces mira, cuando tú te educas y buscas la información, te enteras de cosas y ves entonces la realidad de dónde vienen estos. La fiesta de la candelaria, ya saben que en el pasado fue el día donde María presentó a Jesús en el templo de Jerusalén y fueron 40 días después para ella entonces estar limpia de sus impurezas y entonces ahí fue que presentó a Jesús y por eso que entonces lo llamaron el día de la candelaria para entonces iluminar los caminos de todas las personas. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar? Del día de San Valentín. Así que el día de la candelaria, además el día de la candelaria, antes de entrar al día, ah, tenemos a alguien en línea que está llamando. Buenas noches, Leti. Buenas noches, tenemos a Merely en línea. De ella no pudo estar aquí, pero está con nosotros viéndonos. ¿Cómo estás, Merely? Bien, gracias. Fíjate, mira, lo pude poner en el teléfono en bctv.org. Watch Now Live, para las personas que están escuchando que sepan que eso pueden verlo en su teléfono móvil, en los celulares. Vean a bctv.org y pueden verlo. Todos los días hacemos algo nuevo. Pero tuve que salirme para poder llamar porque si no, ya tú sabes que me escucho en el teléfono más en colabozo, se hace distorsión. Pero muchas gracias, Leti. Estoy aprendiendo mucho del día de la candelaria. A ver, que uno aprende algo. Mira, es interesante que me dijiste, que hablaste del groundhog, que dijo que la primavera viene temprano. Explícame eso. Bueno, el groundhog, cuando el día 2 de febrero, cuando él salió, creo que vieron la sombra y entonces eso significó que íbamos a tener 6 semanas, que la primavera iba a verse temprano. Íbamos a tener una primavera temprana. Así que solo iban a quedar 6 semanas de invierno. Pero yo he visto esto ha sido como 2 meses o 3 de invierno que queda. Exacto. Llegué para acá de calentito y todavía muy frío. Y ya vi que vienen unos cuantos días de otras neviscas por ahí. Sí, no te creas que te libraste de la nieve aunque no estabas aquí. Exactamente. Pero muchas gracias, Leti, de verdad que he aprendido lo que estás hablando y de la cuarentena y por eso fue que María llegó el día de la candelaria a llevar a Jesucristo allá. Sí. Mucha información, muchas gracias por instruirte y en esto nos instruyes a nosotros. No, definitivamente. Yo misma me quedé asombrada cuando yo leí la información porque tú sabes que en nuestro país, ese es el día que le pegamos fuego a las cosas, hacemos limpieza, pero jamás pensé que tuviera un significado cristiano. Así que yo misma aprendí un montón y me instruí porque pensaba que tenía un significado y cuando veo tiene otro significado cristiano. Exacto. Por eso es que me encanta porque tenerte como parte del programa, como tú eres educadora, te gusta buscar la información así que a nosotros nos instruyes. Muchas gracias. Gracias a ti para todas aquellas personas. Merely es la host de este programa que nos tuvo conocido en persona. Una de ellas. Una de ellas. Y entonces para que ustedes vean y me da mucho gusto escuchar tu voz. Y aprendemos algo nuevo que ahora podemos ver a través de los teléfonos que tenemos algo más para decirle a nuestros televidentes. Sí, dejárselo saber nuevamente porque sí se pueden entrar a bctv.org y ahí pueden ver el programa que está ocurriendo en vivo en el momento. Así que algo nuevo e interesante. Exacto. En la unión está la fuerza. Así mismito. Pero bueno, yo ahora me despido. Muchas gracias, Leti. Y a la gente que ve Ritmo y Cultura, gracias por el apoyo que nos dan. Y Leti, thank you. Y como siempre, tú estás puesta para todo y como el arroz blanco. Eso es así. Gracias a ti, Merely. Nos vemos. Bye, bye. Ok, nos vemos. Bye, bye. Bueno, ya escucharon a Merely, que es una de las presentadoras de este show y fue la originadora de Ritmo y Cultura. Y entonces, no está con nosotros aquí presente, pero sí, mira, a través, buscó este bctv.org y entonces es una forma nueva que aquellas personas que si usted no está en su casa y anda con su teléfono celular, porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular moderno, entonces pueden vernos a través de bctv.org y pueden vernos en vivo cuando tenemos nuestra programación cada cuarto jueves del mes a las 7 de la noche. Bueno, como ustedes ven, siempre me gusta como educadora instruir y entonces pues ya hablamos del Día de la Candelaria. Ahora vamos a hablar del Día de San Valentín. El Día de San Valentín, cuando ustedes escuchan el Día de San Valentín, ¿qué piensan hoy en día en el amor, en la amistad? ¿De dónde salió el Día de San Valentín? Que hoy en día se considera un día muy comercial, un día muy pagano, pero también es un día que vino del cristianismo, que San Valentín en el origen, en el pasado, ven y se celebraba el Día del Amor, donde hacía, donde Valentín hacía las buenas obras y las celebraban ese día, el 14 de febrero. Y es un día internacional que viene desde los años 390 y pico, 96. Así que otro día, o sea, sí se ha comercializado. Sí, yo como persona sabía que el Día de San Valentín se celebraba porque era un santo, pero él fue decapitado, pero no pensaba que era algo que se celebraba también en el pasado de esa manera. Pues sí, el Día de San Valentín fue el 14 de febrero, donde entonces lo hacían por las obras del amor. Hoy en día, muchos países se celebra el amor y la amistad. En México tienen el Día de la Amistad internacional, así que ellos celebran el Día del Amor un día y el Día de la Amistad otro día. Pero muchos países, pues, celebran el Día del Amor y para entonces aquellas personas que son parejas, que son novios, y para no dejar, obviamente, el comercio, personas afuera, pues vamos a celebrar el Día del Amor hacia los amigos. O sea, porque no solamente vamos a amar a las parejas, sino que si amamos también a los amigos, pues entonces hacemos un mejor mundo cuando tú tienes empatía y te preocupas por el vecino, por tus compañeros de trabajo. Y entonces, pues, estamos celebrando entonces esa paz. Porque si tú te preocupas por el vecino, por tu hermano, por tus compañeros de trabajo, pues entonces vas a hacerle un ambiente quizás más tranquilo, un ambiente de amor, un ambiente donde todo el mundo pueda comunicarse. Y por eso también, además del comercio, pues que entonces pueden vender más. Por comercializar, pues entonces además integran ese Día del Amor con la amistad. Y venden más porque entonces, si tú solamente compras un regalo para tu novio, pues solamente debes tener un novio o un esposo. Pero si tú compras regalo para todas tus amistades, pues entonces en vez de un regalo, vas a comprar 5, 6, hasta 10, 20 regalos. Así que al comercio también le conviene que entonces ese Día del Amor se convierte en el Día de la Amistad y entonces más personas lo pueden celebrar. Así que imagínense ustedes que un día en el pasado que fue celebrado como el Día de las Obras de la Caridad, que era el Día del Amor, hoy en día se celebra como el Día del Amor y de la Amistad. Y San Valentín, ¿qué él hacía? Él iba también con los soldados y cazaba a los soldados que estaban aquí entonces en las cárceles. Y así fue que se metió en la boca del lobo. Él iba a las cárceles y entonces cazaba a los soldados con las esposas. Y entonces cuando el rey aquel entonces se enteró, el rey Cristóbal II, se enteró que entonces eso era lo que él hacía, que hizo él. Pues entonces lo mandó a buscar porque él no estaba de acuerdo con eso que él hacía de estar cazando a los soldados en el pasado. Entonces él lo mandó a buscar. Él lo que quería era darle un susto. Pero el rey tenía personas en el imperio que eran más altos que él y entonces ellos quisieron que fuera más que un susto y lo mandaron a decapitar a San Valentín. Así que imagínense qué tragedia. Una persona que se dedicaba a hablar del amor, que se dedicaba a cazar a esos soldados y a unir personas, a llevar esa alegría, esa felicidad, que termine decapitado. Y hoy en día cuando yo leí eso, me reí porque muchas veces muchas personas que no han sido tan exitosas con el amor, a veces tienen esas imágenes donde entonces mandan, tienen cosas negativas sobre Cupido, como que entonces disparándole, como que ha sido Cupido, vete para allá, Cupido, no vengas para acá. Y entonces fue algo rocoso para mí leerlo, lo que entonces cómo es que él muere entonces decapitado. Una persona que se dedicaba a llevar el amor, que se dedicaba a unir a personas y que entonces terminara trágica de esa manera. Cuando él estaba esperando en la prisión de la realeza, porque fuera por ser decapitado, porque no decapitado en el momento. No, él tuvo unos días en la cárcel. La hija de Rey era ciega y él se enamora de la hija de Rey. Ella no era ciega completamente, pero él le escribió una carta y en esa carta decía te amo y ella, antes de que él muriera, ella pudo ver esas palabras. Así que él, hasta en los momentos antes de él morir, él hizo una persona alegre. Él, aún en sus momentos donde él, y él sabía que lo esperaba, él se preocupó por llevar el amor a una persona que quizás no recibía tanto amor de la persona porque ella era ciega, aunque era hija de Rey, pero él la conoció y se enamoró de ella, no importándole qué impedimentos ella tuviera. Así que San Valentín era tremenda persona y debemos de verlo como un ejemplo, donde él no importaba quién fuera la persona, él tenía amor por las demás personas y hasta el último momento en que él fue a morir, él propagaba ese amor. Así que yo entiendo que debemos de adaptar eso, de adoptar eso de él y preocuparnos y ser, buscar, para hacer este mundo mejor, donde hay en este momento tanta violencia, para hacer el país un mundo mejor, preocuparnos por nuestros vecinos, preocuparnos por nuestros compañeros de trabajo y ser más afectivos, preocuparnos más y quizás a veces sí hay unas líneas y tenemos una vida tan ajetreada, pero también detenernos un momento y asegurarnos que esa persona que esté al lado de nosotros se encuentre bien y si no se encuentra bien, cómo podemos nosotros ayudar a esa persona para que esa persona esté bien o mejore y no sino, como a veces pasa en algunos sitios, aprovechar y derrumbar a la persona. Como dicen, del árbol caído, todo el mundo quiere hacer leña. No. Miren, vamos entonces a practicar el amor todos los días, no solamente el 14 de febrero, sino todo el año para hacer que nuestro país sea un país mejor, donde todo el mundo quiera estar y ser un ejemplo, ayudar a todo el mundo. Si alguien necesita ayuda, ayudarlo, no hacernos de la vista larga, para ser mejores seres humanos. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros hablamos aquí, hablamos de las resoluciones y en las resoluciones, una de las resoluciones que dijimos fue ser mejor ser humano. Pues aquí, cómo es que unimos un tema con el otro. El día de San Valentín, donde fue un día de llevar, donde es un día del amor, de la amistad, cómo podemos nosotros hacer mejores seres humanos. Es entonces ayudar al vecino que necesita ayuda, ayudar a aquella persona. Si usted ve que hay una persona cruzando la calle, que necesita ayuda de una persona mayor, mira, deténgase. A veces tenemos un día estrado, pero yo creo que dos minutos no nos va a quitar de ayudar a una persona y es cuando tú ayudas a una persona, eso es lo que te queda como satisfacción, satisfacción, las obras. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con nada. Cuando nos vamos de este mundo, no nos llevamos nada. Solamente nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar riqueza, no nos vamos a llevar dinero, no nos vamos a llevar comida, no nos vamos a llevar nada. Solamente como seres humanos, ¿qué legado vamos a dejar? El legado de lo que hemos hecho. Como seres humanos, ¿quiénes somos? Como seres humanos, ¿qué hemos hecho por otras personas? Ese es el legado que nosotros vamos a dejar aquí. Así que vamos a detenernos un momento y vamos a pensar, ¿cuál es la rutina diaria que nosotros tenemos? ¿Qué nosotros hacemos día a día? ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestro día y para ayudar a otras personas a mejorar el día de ellos? Y yo creo que eso va a ayudarnos a ser mejores seres humanos a nosotros y vamos entonces a ayudar a otras personas. Y esas personas que se encuentran caídas en un momento, luego van a recordar de quién fue la persona cuando ellos estuvieron caídas que la ayudaron a levantarse. O sea, que el día del 14 de febrero, el no solamente un día ser bueno ese día y después olvidarse de la persona, ese de, oh, hoy es el día del amor, hoy es el día de la amistad, y después, mira, se olvidó la amistad, se olvidó el amor, se olvidaron las buenas obras. No, vamos a hacer buenas obras todos los días, porque eso nos va a ayudar a nosotros a ser mejores seres humanos. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor mundo. Y nosotros, cuando los que tenemos hijos, eso es lo que los hijos aprenden de los padres. Y le vamos a ayudar a ellos, le vamos a enseñar a ellos a cómo el mundo de ellos puede ser mejor. Así que yo quiero que ustedes se detengan un momento y piensen, el día del amor y de la amistad no solamente debe ser el 14 de febrero, ese día de San Bernardino, el día del amor y de la amistad debe ser, al igual que el día de las madres, todos los días, donde nosotros podamos ser mejores seres humanos, donde nosotros podamos mirar qué puedo hacer yo por hacerle el día mejor a alguien, qué puedo hacer yo por ayudar a alguien. No solamente pensar en qué puede alguien hacer por ayudarme a mí. Así que yo creo que si nosotros hacemos esto día a día, vamos a hacer un mejor mundo para nosotros y un mejor mundo para nuestros hijos y un mejor mundo para los nietos. Y yo tengo un nieto bello, Dios me lo bendiga. Así que yo tengo que pensar en qué legado yo le voy a dejar a mis hijos, qué legado yo le voy a dejar a mi nieto. Y yo como persona trato de ser una mejor persona. Como persona trato de qué puedo hacer yo por una persona. Hasta por los animales, hasta por las mascotas. A veces hay animalitos que no tienen que comer y mi hija dice, vamos a ponerle comida. Y a veces digo, niña, y ella va como quiera. Y es porque eso es lo que yo le he enseñado a ella. Ella va y le pone comida a los gatos. Así que yo creo que sí, podemos hacer un mundo mejor cuando ayudamos a las personas. Y las personas nos van a reconocer porque mira, cuando yo estuve caído, esa fue la persona que me ayudó. Esa fue la persona que quizás con una palabra de aliento, tú lo puedes ayudar. No hagas leña del árbol caído. Si no piensas que el día del amor y de la amistad es todo el año. Y que tú puedes ayudar a las personas 365 días, 24 horas, 7 días a la semana. No solamente es un día. Si no, haz del día del amor y de la amistad todos los días. Y ustedes van a ver que vamos a tener un mejor mundo. Vamos a enseñarle a nuestros niños a tener un mejor mundo. Y vamos a empezar por, cuando usted llegue a un sitio, buenos días. Cuando usted se va, buenas noches. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el tiempo. Y le voy a dar ese detalle. Recuerden, el día del amor y de la amistad todo el año. Y buenos días y buenas noches y buen provecho donde quiera que usted esté. Muchas gracias por estar conmigo de Ritmo y Cultura. Y muchas gracias a Merely por llamar. Y yo te salgo. Nos veremos el próximo cuarto jueves de cada mes a las 7 de la noche. Buenas noches. Ritmo y Cultura. is supported by UPMC for you. a las 10 de la noche. Y tú el 37 de la noche. Y tú. Gracias por ver el video.